¿Qué tal? Gente de Hilos en Sueños, ¿cómo les va? Les queríamos mostrar un poquito estos frascos Growler, son botellones Tienen casi 2 litros, 1900 mililitros, son de color ámbar, de vidrio Tienen tapa a rosca para que le puedan poner el líquido Hay de limpiador para piso, multiuso, suavizante, jamón líquido Bueno, vayan a la tienda que los van a conseguir y acá en el local también Por ahora en la semana, pero cualquier cosita tienen cuotas de interés, descuentos Vayan y chusmeen todo